¡Buenos días! ¿Qué tal estáis? Ya llevamos dos semanas, dos semanas prácticamente de nuestra rutina matutina. Espero que estéis bien, que sigáis bien, que podamos estar descansados, que no es sencilla a veces y que sigamos juntos hasta el final, que queda todavía bastante, quedan ya por lo menos otras tres o cuatro semanas. Hoy os quería compartir un texto que estaba leyendo ahora y estaba ahí arriba leyéndolo y digo, mira, voy a bajar y les voy a contar esto a los 108 nombres de Ganesa. Os lo voy a contar, si os parece bien me lo dejáis en los comentarios, si no os interesa, pues no lo sigo. Es un texto que habla entre el diálogo de los mitos entre Oriente y Occidente y qué diferencia hay entre ellos. Fijaros, el mito del eterno retorno, que sigue siendo básico en la vida oriental, presenta un orden de formas fijas que aparecen y reaparecen en todas las épocas. De formas fijas que aparecen y reaparecen. Como vais a ver, para el estudiante de Vedanta esto está muy cercano, resuena. El periplo diario del sol, la luna creciente y menguante, el ciclo anual y el ritmo orgánico de nacimiento, muerte y nuevo nacimiento representan un milagro de surgimiento continuo que es fundamental para la naturaleza del universo. Todos conocemos el mito arcaico de las cuatro edades de oro, plata, bronce e hierro, según el cual el mundo sufre un declive cada vez más acusado hasta desintegrarse en el caos para brotar de nuevo, fresco como una flor, y recomenzar espontáneamente su inevitable curso. Nunca hubo un tiempo en el que el tiempo no existiera, tampoco lo habrá en el que cese este juego caleidoscópico de la eternidad en el tiempo. Ni el universo ni el hombre, por tanto, ganan nada con la originalidad y el esfuerzo individual. Fijaros qué bonito, ¿verdad? Qué Vedántico. Para los que tienen ojos Vedánticos. Los que se identifican con el cuerpo mortal y sus inclinaciones descubrirán necesariamente que todo es doloroso, pues para ellos todo debe acabar. Para los que han encontrado el punto fijo de la eternidad alrededor del cual todo gira, incluidos ellos mismos, las cosas son aceptables tal como son. De hecho, incluso es posible experimentarlas como gloriosas y maravillosas. E, en consecuencia, el primer deber del individuo simplemente es desempeñar su papel prefijado, como hacen el sol y la luna, las especies animales y vegetales, las aguas, las rocas y las estrellas, sin resistencia, sin tacha. Y después, si es posible, organizar su mente de tal forma que identifique su conciencia con el principio que habita en todas las cosas. No, supongo que conectáis, ¿no? Ese punto fijo de la eternidad, esa identificación del alma individual con Atman, con Brahman, hace que lo demás sea un juego que no es lo fundamental. Lo fundamental es descubrir esa identidad con Brahman. Y por eso dice que desempeña su papel haciendo lo que tiene que hacer, sin tacha, ¿no? De forma fija. Continúa y dice, el hechizo de esta tradición contemplativa, orientada metafísicamente, donde la luz y la oscuridad danzan en un juego de sombras cósmicas creadoras de mundos, trae hasta los tiempos modernos una imagen cuya edad es incalculable. En su forma primitiva, es ampliamente conocida en las aldeas de la selva de la zona ecuatorial, que se extiende desde África hasta el este, a través de la India, el sudeste asiático y Oceanía, hasta Brasil, donde el mito básico refiere a una edad nebulosa original en la que no había nacimiento ni muerte, y que, sin embargo, terminó cuando se cometió un asesinato. El cuerpo de la víctima fue cortado en trozos y enterrado. De las partes enterradas surgieron las plantas que sirvieron de alimento a la comunidad, y en todos los que tomaron su fruta aparecieron los órganos de reproducción. De esta forma, la muerte, que había llegado al mundo con un asesinato, se contrarrestaba con su opuesto, la generación y la vida, ese algo que se autoconsume y se alimenta a su vez de vida. Iniciaba su curso interminable. En las verdes y oscuras junglas del mundo, abundan no sólo sangrientas escenas de cazas de animales, sino también terribles ritos de comunión caníbal, que representaban dramáticamente, con la fuerza de una convulsión iniciática, la escena del primer asesinato, acto sexual y banquete, cuando la vida y la muerte, que habían sido una, se separaron y los sexos, que habían sido uno, se hicieron dos. Las criaturas empiezan a existir, viven de la muerte de otras, mueren y se convierten en el alimento de otras, perpetuando así, a través de las transformaciones del tiempo, el arquetipo inmemorial del principio mitológico, y el individuo no es más importante que una hoja caída. Psicológicamente, el efecto de ese rito es desviar la atención de la mente de lo individual, para centrarla en el grupo eterno. Mágicamente es reforzar en todas las vidas la vida eterna, que parece ser múltiple pero en realidad es una, para estimular el crecimiento de las batatas, los cocos, los cerdos, la luna y el árbol del pan, así como de la comunidad humana. Si os ha interesado y gustado, dejadme un comentario y seguiré el próximo día. Que tengáis muy buen día. Hari Om Tat Tat.